Hola a todos mis ecoartistas y bienvenidos a otro vídeo. En esta ocasión vamos a estar realizando un catrín pero solamente la parte de arriba para que sea una muy bonita decoración para nuestra ofrenda. Y bueno vamos a empezar utilizando un cráneo de onicel. Aquí en la Ciudad de México estos los venden en cualquier papelería. Si puedes conseguirlos en alguna tienda en línea también estaría bien. Y bueno estamos utilizando pegamento blanco para empezar con la decoración de nuestro cráneo de onicel. Y yo utilicé diamantina en color negro. Quise hacerla de esta forma porque me pareció más rápido. Ustedes pueden utilizar pinturas y decorar un poquito más el cráneo a su gusto. Estoy utilizando una hoja donde mi hija estaba realizando sus dibujos. Pero bueno estamos realizando ahorita el cráneo con la diamantina en color negro. Aquí se me pasó un poquito pero bueno vamos a empezar a realizarlo. También en los dientes eso no lo grabé pero esas marcas las hice con un marcador en color negro. Pienso que quedaría mejor en pintura color negro pero se me acabó. Entonces por eso lo hice con diamantina. Y bueno vamos a seguir con esta decoración. Solamente enrollé un pedazo de cartulina para que me quedara un tubito de la altura que ustedes quieran. Y del grueso que ustedes quieran. Aquí depende de como lo vean ustedes. A mí me pareció bien así. Son 10 centímetros. Y me gustó mucho como quedó. Ya que lo tenemos seco este moldecito se los voy a dejar en la cajita de descripción. Que es lo que va a ser el cuello de nuestro catrín. Vamos a estarlo pegando de esta forma para que se empiece a formar. Y así poderlo pegar fácilmente en lo que va a ser el cuello de nuestro catrín. Yo lo pegué con silicón caliente y solamente lo pegué en esta parte. Como ven ahí donde puse el silicón caliente solamente ahí le puse el silicón caliente. Y bueno también depende del sombrero que ustedes vayan a querer. Yo aquí utilicé un círculo de foamy en color rojo para que combinara con lo que es el cuello asimilando su traje. Entonces yo estoy haciendo esto con silicón caliente. Lo pegué a la cabeza y enseguida formé con un rectángulo de foamy de igual manera del mismo color. Y lo formé como en un tubo. Como les digo tal vez ustedes quieran algún otro sombrero o realizarlo sin sombrero. Pero a mí me gustó mucho de esta forma. Ya que lo tengo así voy a pegar con silicón caliente a la cabeza de nuestro catrín. Vamos a poner una decoración para que se vea mucho más elegante y más bonito. Y también lo estoy haciendo con silicón caliente. Es una muy bonita decoración. Claro solamente también hay que tapar la parte de arriba con foamy también en color rojo. Pueden hacerlo con silicón frío pero siento que tarda un poquito más en secarse. Y ya colocar algún moñito para seguir decorando su catrín y hacer estas marquitas. Que va a simular sus huesitos. Yo lo hice con marcador permanente en color negro. Y como les digo adicionar un moñito o alguna otra decoración que tengan en casa. Puede ser algún otro moño de otro color. Y bueno como les digo ustedes pueden decorar con pintura en color que ustedes quieran. Yo aquí estoy utilizando lentejuelas. Y las voy a pegar con pegamento blanco para que sequen muy bien. Tengan mucho cuidado porque se pueden despegar. O también pueden hacerlo con silicón frío. Y este fue el resultado. Espero que te haya gustado mucho. Bye bye.